Nueva inauguración con una anfitriona buenísima y para todas las nenas que me ven Primera vez que veo un evento que pusieron un anfitrión Guapísima, papá ¿Cómo se te moja la canoa, Sambo? No se me moja la canoa Se te chorre el helado Se me suda la espalda Se suda la espalda, sí Se te queme el arroz Se te queme el arroz Vamos a ver Ego Spa, su segundo local Gracias obviamente a Ego, el mejor spa de la ciudad Con más de 30 tratamientos para la belleza arequipeña Ego Spa en contacto urbano Segunda inauguración de Ego Spa Oye Cherry, quiero saber qué tipo de tratamiento estás viendo tú a tomar acá Tratamientos de cabello, de spa, por ejemplo para celulitis Se cuentan que son los mejores en maquillaje permanente a nivel sur Perú ¿Es cierto? Por supuesto No se lo pierdan porque este spa está excelente Mi pata Daniel que también viene a hacer ese tratamiento a Ego Spa, ¿sí o no? Así es hermano No solo las mujeres en el tema de belleza, sino los hombres tenemos que cuidarnos, ¿no? Por ejemplo hay muchos mineros que trabajan por ahí que vienen a cuidarse la piel Porque sabes que la tierra, el polvo, X y razones Bueno, con el sol está fuerte que hay acá en el sur de Perú Entonces yo creo que es básico con lo que es la mancha Mira la Ambramani, que esto no es solo para mujeres, también puede ser para hombres Para que nos consintamos de vez en cuando, ¿no? Esto no tiene nada malo Sandrita, segundo local, bien Así es Josecito, segundo local acá en Avenida Ambramani Uy, está lindo, ¿ah? Está bien armado, cosas brillan por todo sitio, una cosa de locos Juntar lo de la naturaleza con la belleza Esto es gracias a Verónica Díaz, que es una linda diseñadora Me la tienes que presentar, me dijiste que me la vienes a presentar Todos los tratamientos que encontramos en el local principal, en Cerro Colorado, ¿también se pueden encontrar acá? Por supuesto, como te comentaba, este, tenemos aparatología de última generación Como es EQ, radiofrecuencia tripolar, tenemos lo que es el micropilin, todo lo que son limpiezas de rostro Con células madres, con caviar, con oro, tenemos infinidad de mascarillas, ¿ah? Cuéntanos de los horarios, en qué horas están acá y en el otro lado Mira, en los dos locales trabajamos con horario corrido de 9 a 8 de la noche Ya saben, a solo dos cuadras de Parque Ambramani, en la misma Avenida Ambramani Y el local principal en calle Sosa Ruiz, número... 307 Con referencia a dos cuadras de la Plaza de las Américas ¿Cuánta cerquita? Sí, súper cerca, muy accesible a todos Claudito Porto, ¿cómo estás? De nuevo Aquí, feliz de encontrarme con ustedes, como siempre, en los mejores eventos El local está realmente interesante, bien bonito, ¿no? La temática Me encanta, y aparte que es la segunda parte de este gran proyecto de belleza que hay aquí en Arequipa La verdad, yo creo que muchas mujeres van a quedar tan satisfechas como yo Interesante los negocios ahora, hay que estar presentes en ambos lados del río ¿Te das cuenta? Que la gente acá le da como que flojera ir para el otro lado y viceversa, así que en ambos sitios Es verdad, definitivamente, dando más opciones al público, yo creo que la situación está completamente solucionada Este saludo va para todas ustedes, mujeres y por supuesto a los varones, porque ahora hombres y mujeres, todos quieren esta región Todos nos cuidamos, todos Todos nos cuidamos, están invitados aquí a Ego Salón y Spa, donde encuentran la mejor atención Si estamos ávidos de esto, aquí lo van a encontrar definitivamente Y yo pues contenta también de encontrarme con ustedes para compartir cada una de las cosas o situaciones que suceden en nuestra ciudad Ego y su mundo de la belleza te espera tanto acá en la Avenida Lambramani como en Calle Sosa Ruiz, Cerro Colorado Para hombres y mujeres y para gente como el Zambito, buena voz El mundo gira así alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte L es por la manera que miras a mí O es por el único que veo V es muy, muy extraordinario E es incluso más que cualquier persona que adora Puede amar, es todo lo que yo Gente de Contacto Urbano, continúe Ego Spa, esta vez con Verónica, la diseñadora y artífice de todo esto Bueno, hemos tratado de trabajar un estilo muy moderno, tiene que ser muy práctico Un spa tiene que representar mucho lo que es el espacio de tranquilidad que tiene de una persona Cuando va a hacer un tratamiento, tanto facial como corporal Hemos dividido el spa en áreas para lo que es la parte facial y lo que es la parte corporal También se trabaja lo que es el salón para dar un servicio completo a todo el público Bueno, los invito a que vengan a Ego Spa, que ahora tiene dos locales Bueno, está en Cerro Colorado y ahora su nuevo local en José Luis Bustamante Señor Esther, es un gran año, en el 2014 ya hemos inaugurado dos locales Claro que sí, para todos ustedes con mucha cariño Para toda la gente de Bustamante y Rivero, ahora pueden venir acá a la avenida Lambraman y al segundo local de Ego Spa Estamos aquí esperándolos, realmente les traemos toda la tecnología a vida Gracias por habernos dado tanta confianza Ahora toda la gente que se nos iba por José Luis Bustamante que viven ahí Para que les quedaba lejos, ahora pueden venir Ahora sí, estamos a su servicio y con mucho cariño ¿Cuáles son los tratamientos, bandera que tiene Ego Spa para todas las mujeres arequipeñas? Tenemos nuevamente una máquina Ecus que acabamos de adquirirla La mejor ahorita a nivel de Sudamérica porque en realidad es un tratamiento tridimensional Con muchos tratamientos, tanto post o antes Que realmente es beneficioso para todos a nivel salud Todo el mes de mayo y aparte también pidan su regalito Que también le estamos por todos los tratamientos que estos van a tener su regalo Muchas gracias señora Esther y los éxitos para todo ese 2014 Y que vengan los años y que vengan más éxitos Claro que sí Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Así es Así es Nunca me acuerdo de olvidarte Así es Vamos a todos Tervaré Vamos a todos vardır Todos Cristo Su H Que Si Él